Hola! Mi nombre es profesor. Mi nombre es profesor. Los niños, los niños, no tienen nada que seguir. Cuando no se pierden ni nada, a veces, a veces, a veces, si no, si no, si no, si no, si no. Seguen sin diagomar y sin diagomar. Entonces, la gente se está haciendo papá, mamá y todos los niños, para que se les haga. Y te ganamos esto, cuando no lo siguen sin diagomar. Eso es lo que yo les digo. Durante cinco años, en el niño, cuando no me quiero ponerle algo en esto, a veces, cuando se deshidrató. Entonces, la gente se está haciendo. Así que si tuve la mamá y fuiste a tu trabajo, estoy seguro de que tuve que tuve la mamá y tuve que tuve que tuve. Si tuve que tuve que tuve que tuve, no te voy a decir que tuve que tuve que tuve.